Amigos de Telemundo, continuamos aquí en el Phoenix Children's Hospital, en este caso afuera, en esta jornada de donaciones, de compartir y de generosidad, Jessica. Claro que sí, en este momento nos acompaña Marta, madre de una niña que recibió un trasplante del corazón. ¿Cuál fue su experiencia? Muy buena realmente, yo muy agradecida con todos los doctores, excelente servicio, las instalaciones, súper para la recuperación de mi hija. Entonces, por favor. Claro que sí, es una gran causa para ayudarlo, aquí tenemos un testimonio en primera persona, así que las donaciones se aceptan de diferentes maneras, por ejemplo, vía telefónica. Es muy fácil, vía telefónica, tiene el teléfono en pantalla, si no el número es 602-933-4567, aporte su granito de arena y apoya esta muy buena causa. También vamos a estar aquí presentes en la calle 1919 East Thomas Road, en el hospital, así que los esperamos con su acompañamiento. Gracias.